hola mis amigos una vez más vamos a grabar este nuevo vídeo ahora vamos a ver sobre una Ford Expedition es una Ford Expedition 2002 ustedes la pueden ver que vamos a ver vamos a dar donde se encuentra el filtro de gasolina vamos a ubicarlo ustedes tal vez los que estén viendo este vídeo estoy haciendo otro trabajito por aquí faltan unas partes pero se me hizo interesante ver la ubicación del filtro de gasolina entonces para los que estén viendo este vídeo por la misma causa de dónde se encuentra el filtro de gasolina pues bueno ustedes van a van a ver dónde se encuentra antes de eso vamos a ver a mis amigos que estén viendo este vídeo si no se han suscrito al canal de Larcenio Serrano y les resulta interesante el canal pues bueno vamos a vamos a invitarlos a que se suscriban pero a la vez que también activen por ahí la campanita de notificaciones de igual manera para los que ya se suscribieron pues por ahí activen la campanita para que ustedes se den cuenta de los vídeos que que se están subiendo muy bien es muy fácil vamos a irnos sobre el lado del chofer lado izquierdo del vehículo vamos a bajar tal vez ya hayan buscado el filtro van a buscar por toda la por todo el chasis y di no pues no este no trae van a decir ustedes pero exactamente aquí está el tanque de gasolina y van a ver esta pequeña tolva observan vamos a jalarla y ahí está el filtro de gasolina ven para cambiarla no es difícil seguramente ustedes ya saben cómo cambiaron un filtro de gasolina pero en su caso si no saben vamos a oprimir estos pequeños clips azules los vamos a oprimir ya sea con la ayuda de nuestro dedo o de algún desarmador si está muy duro oprimimos y jalamos muy bien vamos a hacer esa operación mis amigos aquí tenemos el nuevo filtro tenemos como les comenté vamos a oprimir estos clips con la ayuda de nuestros dedos si estamos duros podemos utilizar por ahí algún desarmador citó por ahí para ayudarnos a oprimir al menos uno y de esta manera oprimimos y jalamos hay que tener cuidado tener la precaución de tener por ahí algún recipiente para la gasolina para no tener por ahí un tiradero de gasolina y de esa manera ya empezamos a reemplazar nuestro filtro vamos a proseguir con las otras dos líneas para instalar nuestro filtro muy bien y pues bien aquí está el filtro ya instalado ya nomás instalamos la otra cubierta que también va va aprisionada con clips ahí está y listo bien fácil mis amigos pero si no saca de onda si no saca de la jugada la primera vez que hacemos esto porque no se ve entonces hay que preguntar hay que investigar y pues bueno aquí tenemos ya la información pues bien mis amigos por ahí si les gustó el video pues ya saben denle un like una vez más si no te has suscrito y te gusta la información del canal pues por ahí suscríbete y dale y activa la campanita de notificaciones y pues bueno mis amigos nos estaremos viendo hasta el próximo video hasta la próxima adiós